Hola a todos, les saluda Franco. El día de hoy les voy a enseñar cómo poder compartir wifi desde su teléfono celular a otro. Como siempre, no olviden suscribirse a mi canal, darle like al video, comentar y activar la campanita para futuras notificaciones. En realidad este video va a ser algo corto y es algo muy sencillo. Normalmente no les ha pasado que en ocasiones algún amigo necesita algo de datos por algo urgente que necesita recibir directamente su celular y obviamente no saben cómo poder ustedes activar el wifi para poder compartir datos con él. Bien, para esto lo que tenemos que hacer es simplemente ir hasta configuración. Dentro de configuración lo único que vamos a tener que hacer es ir al apartado que dice conexiones inalámbricas. En conexiones inalámbricas vamos a ir aquí donde ustedes ven que dice hotspots y dispositivos portáticos. Dentro de esto ustedes van a ver diferentes opciones. Aquí tenemos la ventaja de poder compartir mediante wifi o conexión bluetooth. Pero en todo caso lo vamos a hacer de manera más sencilla y vamos a ir en la parte superior donde dice hotspot de wifi. Entramos, como lo pueden ver se encuentra desactivado. Adicional a esto nos va a dar otros datos de referencia como el nombre del hotspot, un dato de seguridad, la contraseña que normalmente ya viene por defecto y lo que tenemos que hacer para que nuestro amigo o familiar que está necesitando el internet pueda conectarse a nuestros datos. Entramos primero donde dice contraseña. Y aquí ven es una contraseña estándar y está puesta del 1 al 8. Ya con este dato que es muy importante lo único que vamos a tener que hacer es activar nuestro hotspot de wifi. Con esto ya estaríamos compartiendo datos como pueden ver ya se encuentra activa y lo que tiene que hacer nuestro amigo o familiar que está necesitando el internet simplemente es activar su wifi y visualizar nuestro equipo. En este caso pues obviamente a la otra persona le saldría el nombre del hotspot, en mi caso sería G8. Y lo que tiene que hacer es simplemente poner la contraseña que acabamos de mostrar. Como les dije es un vídeo muy corto, muy sencillo pero a la vez muy importante pues que obviamente nos va a poder ayudar en un caso de emergencia. Como siempre espero que este vídeo les haya sido de ayuda. No olviden suscribirse a mi canal, darle like al vídeo, comentar y activar la campanita para futuras notificaciones. Nos vemos en una próxima entrega.